Acompáñame a este hermoso desfile de Catrinas, México para el Mundo, en esta ocasión aquí en Toronto, Canadá, en esta plaza que es el Dandas Square, el corazón de Toronto, con esta tradición mexicana de todo nuestro país, en su tradición del Día de Muertos. Es el segundo año que se celebra aquí, iniciativa de una mexicana que dice querer a México, pues todos amamos a México, todos queremos que conozcan las tradiciones de México en el mundo, como les digo, ahora aquí en Toronto, Canadá. Vean nada más que espectaculares las tradiciones, la gente que se puso a participar en este desfile, es una participación de niños, de adultos, de parejas, hasta de mascotas vestidos de Catrines, a ver quién era el Catrin, la Catrina más bonita, pero en general todo se veía hermoso ver en este país, Canadá, nuestra tradición de México, el Día de Muertos, las Catrinas. Todos queríamos tomarnos fotos con estas personas tan valiosas que se dieron el tiempo para dibujar esas Catrines en sus caras, miren ahí representando honradamente, orgullosamente la bandera de México, miren qué bonitos, guapos todos los Catrines. La verdad que es un concurso para ver quién se veía mejor, pero todos, todos, todos ya ganaron con el simple hecho de darse tiempo para participar en este día tan especial. No hubo perdedor, todos ganaron, todos se ven espectaculares y pues imagínense, si nosotros como mexicanos nos sentamos bien a gusto ahí disfrutando este rato con los Catrines, con las Catrinas. Ahora imagínense la gente que no conoce de estas tradiciones de México, pues también se tomaban fotos porque pues es algo muy especial. Hay una persona que sale ahí en el video que dice, oh, mexican 5 de mayo, no es el 5 de mayo, es el Día de Muertos, el 2 de noviembre, pero él decía el 5 de mayo porque normalmente piensan que los mexicanos solo celebramos ese día, pero él estaba contento. También otra persona pasó gritando como tipo oriental y decía, oh, mexican face funny, o sea, la cara de los mexicanos está, está chistosa, está divertida. Pues es algo bonito, pues que la gente le llame la atención y quererse tomar fotos los extranjeros con estos personajes de las Catrinas. Muy, muy bonito, representativo y pues nosotros una familia mexicana viviendo en este país por 14 años. Como les digo, es el segundo año consecutivo que vemos que cada vez más mexicanos nos estamos integrando a este país. Y pues miren, aquí se hizo un desfile. Estuvo muy bonito, muchas personas animándose aquí a acompañar a las Catrinas en este desfile para el centro de Toronto. Así es que gracias por estar aquí, gracias por ver mi video. Estos son vlogs familiares, espero que les guste.